Y bueno, qué gran momento, tan esperado. Por fin estamos a nuestra escuela. Pocas escuelas fueron tan pensadas, deseadas, queridas, como esta nuestra escuela. Definitivamente, el día de hoy, marca el cierre de una etapa que comenzó en el año 2012, cuando el temporal arrasó nuestra escuela. Fueron tiempos difíciles, pero también hermosos. Tiempos de reuniones, de movilización, de marchas. Tiempos en los que los docentes, alumnos, familiares, estuvimos unidos por un objetivo superior. Porque era de todos. Porque queríamos un edificio, algo tan simple y obvio. Todos queríamos un edificio que fuera maestro. Y esta lucha transformó nuestra escuela en un lugar de encuentro. Y de esta manera se fue generando, como la dinamite, un sentimiento de pertenencia. Y poco a poco, la incertidumbre de no tener, se transformó en la certeza de que había una realidad que sí se podía transformar. Algunas cosas que vivimos fueron planificadas. Otras simplemente se vieron. Pero lo que sí fue seguro es que todos nos sentimos parte de esto. Los docentes, alumnos, familias, vecinos. Y con la legislación al hombro, sabíamos que nuestro reclamo por un edificio indigno era legítimo. Y fue así que nuestra aparente debilidad nos hizo fuertes. Y sentimos que algo comenzaba a cambiar en la institución. Y que el reclamo, en sus diferentes manifestaciones, comenzaba a transformarse en un hecho educativo en sí mismo. Lo que sí se agradece es el acompañamiento de todos. Porque si bien no teníamos paredes, todos sentimos que los lazos que fuimos sumando a lo largo de nuestra lucha eran infinitamente más poderosos y protectores que las mismas paredes de cemento. Y eso sí se agradece. Porque no hay destino en soledad. Y eso lo vivimos. Y porque no estuvimos solos y fueron tantos, quiero lembrarnos, si ustedes me permitan, a los inspectores, al inspector Emanuel, Emanuele, imposible no recordarlo en este momento, al inspector Elsa Valenzuela, única, con su sonrisa impecable, siempre asesorándonos de la normativa y la creatividad, a Juan Dose Saneli, que no está ahí, a ministra del Papa, a nuestros directores, los que siempre estuvieron con la palabra y acompañándolos en la acción, a la gente de ATI y de Sustega, a la gente de Telerred, a la gente de San Ambrard, y la Nación siempre presente, a través de sus políticas socioeducativas, a través del plan de mejora institucional, del equipamiento para educación física, con sus fusillos que nos permitieron brindar toda la seguridad del equipo. Bueno, ¿qué puedo agregar a esas palabras tan hermosas que dijo la señora directora, tan sentidas, tan reales, tan delictorias de ustedes? Mucho, mucho no puedo agregar, y lo mismo a las palabras de la profesora. Me gustaría así dirigirme a los chicos, a los alumnos, que no sé si hoy tienen conciencia del regalo tan hermoso que tienen, una escuela nueva para ustedes, son elegidos, yo diría que bendecidos, porque hay muchos adolescentes que están pidiendo su escuela, y que todavía la guardan, y ustedes hoy la están disfrutando. Disfrúten de esta escuela, cuídenla mucho, ámenla, defiéndanla, defiéndan cada espacio que tienen, disfrutándolo, mirándolo, embelleciéndolo. Nuestros jóvenes tienen muchas cosas valiosas para mostrar, de hecho ustedes hacen cosas hermosas, y sabemos que se han ganado hasta premio por el producto de su trabajo, en cuanto a hacer escuchar su voz a través de cortometrajes, y de diferentes trabajos que se hacen en la escuela. Yo los invito a que sigan haciendo eso, a que sigan creciendo, a que sigan cuidando la escuela, y que también enseñen a las comunidades a cuidar la escuela, y que esta escuela es de todos, de ustedes, de sus familias. Nosotros estamos de paso, nosotros simplemente nos acompañamos en su historia. ¡Gracias! ¡Gracias!